Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Gón. De mientras que vamos a ver si levanta la computadora, que siempre trae algún tipo de problema. Les cuento de qué se va a tratar esta presentación. Si alguno estuvo en el evento del ACNOC de Curacao en el pasado noviembre, debe haber visto que habíamos hecho, yo en mi caso había hecho una presentación sobre lo que es el soporte de encabezados de extensión y fragmentación en lo que es el mundo real de Hiperversión 6. Básicamente lo que esa presentación intentaba hacer era ver si en el... Lo que intentaba hacer esa presentación entonces era ver cuál era el soporte que había en la red de Internet de lo que son los encabezados de extensión y lo que es el mecanismo de fragmentación. En resumen, lo que había presentado yo entonces en la reunión del ACNOC era básicamente que si uno enviaba por la red de Internet paquetes IP version 6 que tenían encabezados de extensión o que utilizaban fragmentación, uno tenía una cantidad de pérdidas bastante grande. Y nos quedaban algunos interrogantes por salvar que tenían que ver por ejemplo con dónde esos paquetes se perdían en la red, a ver si eran que los paquetes se eliminaban de alguna manera en el borde de la red o que eran eliminados en el core de la red. En respuesta a esos interrogantes que quedaron pendientes con un grupo de personas del ámbito de IETF, de hecho empezamos a hacer un proyecto que todavía estamos trabajando en él, para intentar hacer mediciones un poco más masivas y obtener por ejemplo información en lo que tiene que ver con dónde en la red se descarten este tipo de paquetes. Yo lo que hice para el caso de esta presentación es intentar obtener unos datos preliminares para que ustedes ya les dé, digamos, de alguna manera puedan adelantarse a los resultados un poco más completos que esperamos tener en el corto plazo. Una introducción, por si alguno está medio perdido con el tema de lo que es IPv6 o lo que es encabezados de extensión y fragmentación. Deben saber ustedes que en el mundo de IPv4 no todo lo que eran extensiones para lo que era el protocolo IP se hacía en opciones IPv4. IPv4 tenía un encabezado de tamaño variable y en el caso de IPv6 eso se cambió. Esta es una estructura genérica de un paquete IPv6 donde se muestra que tenemos por acá un encabezado fijo, el primero de todos, y después se utiliza una estructura de tipo lista enlazada, que quiere decir que si yo quiero agregar opciones a ese paquete, lo que voy a hacer es insertar encabezados de extensión entre lo que es el encabezado mandatorio IP y lo que es el payload o lo que incluyo dentro de ese paquete. En lo que hace al mecanismo de fragmentación, se hace de manera similar lo que es el protocolo IPv6 de manera básica, no soporta lo que es fragmentación sino que ese soporte viene dado por un encabezado de fragmentación. Dicho de otra manera, lo que antes tenía en el encabezado B4, ahora lo meto en ese encabezado de fragmentación. La idea es básicamente la misma, nada más que ahora movimos mucho ese soporte de extensión y de fragmentación del encabezado mandatorio a lo que es encabezados de extensión. ¿Cuáles son los problemas que existen tanto con lo que son encabezados de extensión como lo que es fragmentación? Hay varios de ellos. El primero, yo esto lo voy a pasar muy por arriba, lo doy como base, pero la idea es de que más o menos estén en tema esto. Uno de los primeros problemas que se presentan es que si, por ejemplo, si ustedes tienen dispositivos que desean realizar filtrado de paquetes, en general estos dispositivos necesitan acceder a lo que es información tal como datos referidos al protocolo de transporte. Por ejemplo, puertos de origen, puertos de destino y demás. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta diapositiva, el primero de los paquetes tiene un caso que ya se ve feo, en el que tenemos el encabezado B6 y dos encabezados de extensión en el medio, pero ciertamente los dos paquetes de abajo, que son fragmentos de un mismo paquete, la cuestión se hace aún peor, si así se quiere. Tengo un primer fragmento, este primero, ¿este tiene láser, no? Este primer fragmento de acá, fíjense que lo único que tiene es simplemente encabezados y recién acá, en el segundo, tienen porciones de encabezado de extensión de lo que tenían originalmente acá arriba, más finalmente lo que es el payload. Obviamente, si uno quiere hacer filtrado sin estado, lo que sería stateless filtering, es virtualmente imposible. Ese es uno de los problemas que presenta esto. La segunda de las cuestiones acá es de que, obviamente, con esta estructura de lista enlazada, se hace más problemático procesar esas opciones o saltarlas. Yo tengo que ir saltando de encabezado a encabezado para llegar a lo que sería el protocolo de capa de arriba, el protocolo de transporte, por ejemplo. Piénsenlo ustedes cuando hicieron cualquier ejercicio típico de programación donde tienen una lista enlazada, si quieren llegar al último de los nodos, tienen que ir saltando del primero al último, ¿bien? Este es el caso de lo que ocurre acá. Y sumado un poquito a esta cuestión, hay una cuestión que tiene que ver con la implementación del protocolo, que es que hay dispositivos que solo pueden mirar, de alguna manera, solo una longitud de bytes determinada. Quiere decir que si la cadena de encabezados, por ejemplo, mide más de, no sé, 128 bytes, estos dispositivos directamente no pueden mirar ahí arriba. Y por agregar, digamos, como último tema, esto es relacionado en particular con lo que es fragmentación. En general se considera lo que es fragmentación como algo inseguro, problemático. La primera cuestión tiene que ver con el hecho de que fragmentación es un proceso que requiere Estado. Esto es la misma historia que venía con hiperversión 4. Al igual que lo que sucedía con hiperversión 4, se pueden hacer trucos con fragmentación, por ejemplo, para evadir detección de ataques y demás. Y por último, y uno por ahí esperaría que esta lección se hubiera aprendido de lo que era B4, existen implementaciones con errores. Es decir, a la hora de reensamblar paquetes y demás, no todo el mundo hace las cosas de manera correcta y en muchos casos las implementaciones fallan. Hay casos de routers de fabricantes grandes que, por ejemplo, por el solo hecho de procesar un paquete que tiene un encabezado de fragmentación directamente del sistema Crayea. Entonces, esta es un poco la problemática con lo que es fragmentación y lo que es encabezado de extensión. Como para agregar un poco, y esto es relacionado tanto con dos puntos de vista diferentes, si uno habla muchas veces con gente del ámbito de lo que es redes, muchas veces dice, bueno, que con esto es encabezado de extensión, por ejemplo, se puede extender el protocolo sin límites y demás. Ese es uno de los mitos, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ahí en teoría se podría hacer esto si la cosa anduviera bien. Y por otro lado, en muchos casos, a veces uno escucha de gente que trabaja en el ámbito de la seguridad como que los encabezados de extensión y fragmentación es una panacea para los atacantes, que vamos a ver que a la práctica no es tan así. ¿Qué es lo que sucede en el mundo real? Bueno, la realidad es que por esos problemas o esas cuestiones que yo mencioné antes, los operadores en gran medida filtran todos estos paquetes. Le hace paquetes que contienen encabezados de extensión y en particular también, por ejemplo, fragmentación, son filtrados en la red. Por un lado, porque esta gente está de alguna manera atenta a esas cuestiones que yo mencioné antes. Y por otro lado, porque en el caso de lo que es IP versión 6, salvo por ahí para lo que sería aplicaciones basadas en UDP, no se depende ni de encabezado de extensión ni de fragmentación. Entonces, de algún modo, la política es, bueno, si esto no me es útil para nada y tiene potenciales problemas, directamente lo elimino de mi red y listo. Bueno, obviamente, esta política de filtrado introduce un problema, que si ahora o en algún momento ustedes quieren utilizar estas, ya sea fragmentación o encabezado de extensión, para lo que es, para alguna aplicación útil, bueno, obviamente esto va a ser problemático porque en muchos lados se eliminan. Hace algo así como un poco más de un año atrás, yo había hecho unas mediciones así bastante elementales. En su momento, lo que había hecho era obtener un listado de dominios web que tenían B6 habilitado. Eso creo que en ese caso los había bajado del sitio de Alexa o del sitio del World IPv6 Day. Y con unas mediciones preliminares, básicamente lo que obtuve era que, en el caso de fragmentación, uno obtenía un 40% de packet drops. Quiere decir que si empezás a enviar paquetes que utilizan fragmentación a el listado de, por ejemplo, 100 sitios más populares o lo que fuera, en el 40% de los casos eso no funciona. Y en el caso de lo que respecta a los encabezados de extensión, el packet drop rate era de aproximadamente 50%. Una de las cosas que estaban pendientes en ese estudio que yo hice en ese momento, era en qué punto de la red estos paquetes se filtraban. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque si, por un lado, por ejemplo, estos paquetes son filtrados en el extremo de la red, entonces, en ese caso, es una situación controlable. Quiere decir que vos, por ejemplo, estarás, no sé, corriendo un servidor web o lo que fuera, y explícitamente en tu extremo de la red decidiste eliminarlos, estos paquetes. Si el día de mañana desearas utilizarlos con algún fin, simplemente vos mismo cambiás ese filtro y el problema está solucionado. Por el contrario, si los filtros se aplicaran en lo que es más el core de la red, la cuestión es problemática, porque ya en este caso el filtrado no depende de lo que haces vos, sino que depende de alguna otra entidad en la red que obviamente es más difícil de controlar o de cambiar. Acá es donde vienen, entonces, los datos que produje recientemente, y esto es literalmente recientemente. Las cuestiones tuvieron que ver con que, bueno, se suponía que iba a dedicar más tiempo focalizado en las mediciones y un poco el escenario no fue tan propiso. Uno tiene que decidir entre ponerse a hacer código C o ir al Caribe, y a veces la decisión no es la más adecuada en este sentido. Y por otro lado, porque obviamente cuando uno empieza a realizar mediciones y empieza a utilizar herramientas que uno en algún momento hizo, pero por ahí no las utilizó tan extensivamente, empiezan a aparecer bugs que uno no había encontrado. Entonces, el primer problema es solucionar los bugs en las herramientas, después medir, etcétera, etcétera, obviamente en tiempos mucho menores a los que uno necesitaba. Bien. ¿Qué es lo que hice yo para el caso de esta presentación? Bueno, lo que realicé es, primeramente, obtener un listado de dominios con IPv6 habilitado, que en teoría estaba habilitado. Eso lo saqué haciendo, digamos, mediante un script del sitio del World IPv6 Day. Y la idea después era, básicamente, evaluar, a ver de qué manera se filtraban estos paquetes para distintos tipos de sistemas. Por un lado, para lo que son servidores web, por otro lado, para lo que son servidores de correo electrónico, y por otro lado, para lo que son servidores DNS. Entonces, la idea fue agarrar los dominios, obtener los registros Quadey, en ese caso, son direcciones de servidores web. Después, partiendo de esos dominios, obtener los registros MX y de ahí los Quadey. En ese caso, tenemos, ¿cómo es? Direcciones de correo electrónico, de servidores de correo electrónico. Y en el último caso, partir del dominio, obtener los registros DNS y de ahí el Quadey, entonces, direcciones de servidores DNS. Les recuerdo que, por lo que mencionaban antes de las mediciones anteriores, en los casos anteriores, yo únicamente había realizado las mediciones para servidores web. Entonces, acá era un poco la pregunta de ver si los resultados cambiaban o no. Obviamente, más allá de hacer este mapeo de dominios a registros y demás, hubo que, de alguna manera, descartar direcciones inválidas por distintos motivos. Las cosas que uno a veces encuentra en el DNS son graciosas. Puedo encontrar desde direcciones múlticas para lo que es un servidor web, direcciones de tipo link local y demás. Entonces, esto hay que filtrarlo. Y después, otra de las cosas que hice, en particular en este caso, para poder acelerar un poquito más la medición, es descartar direcciones duplicadas. Fíjense ustedes que por ahí, en muchos casos, uno tiene varios sitios web, pero están todos hosteados en la misma dirección IP. Entonces, no quería repetir la medición, digamos, más de lo necesario. Herramientas que utilicé. Yo vengo de hace un par de años desarrollando un toolkit para realizar mediciones y hacer todo este tipo de cosas. Entonces, hay una herramienta, la primera que es esta, address 6, que lo que permite es filtrar direcciones. Uno le puede tirar una lista de direcciones y dice, bueno, quiero solo las direcciones únicas, globales y demás, y quiero que me descarten las direcciones duplicadas. Eso lo hace súper fácil. Y la segunda cuestión, que fue como más importante, si se quiere, fue producir esta herramienta de acá, que es como un 3-root para IPv6, con la salvedad de que tiene soporte de encabezado de extensión. Esto para mí fue un poco sorpreso, capaz puedo haber buscado mal, pero yo suponía que deberían haber millones de este tipo de herramientas, y la realidad es que en todos los ports que bajé de herramientas tipo 3-root, no soportaban, por ejemplo, lo que es encabezado de extensión y fragmentación, que obviamente es lo que hace falta. En este caso. La idea, entonces, era obviamente, o el procedimiento para realizar la medición es, para cada una de las direcciones IPv6, primero hacer un 3-root común, digamos, es decir, sin meter encabezado de extensión, ni fragmentación, ni nada. Se supone que si la dirección estaba funcionando correctamente, obviamente iba a obtener toda la traza y el sistema final me iba a responder. Y una vez obtenido eso, realizar el mismo 3-root, nada más que ahora, por ejemplo, con encabezados de extensión o con fragmentación. Bien, si en el primer caso todo iba bien, y en el segundo no, quiere decir entonces que en algún punto de la red, los paquetes con encabezado de extensión o fragmentación se estaban filtrando. ¿Cuáles son los resultados que obtuve? Bueno, en primer caso, para lo que son direcciones de servidores web, lo que hice fue básicamente enviar paquetes con un encabezado de opciones de destino de 256 bytes. El paquet drop rate fue de 76.78%, ¿sí? Quiere decir que solo el 25% de los paquetes que vos enviás llegan a donde tienen que llegar. Y algo que fue interesante, que es lo que hay de particular de nuevo en esta presentación, es de que mucha gente se hacía la pregunta de, bueno, los paquetes no llegan a destino, pero ¿quién es que los filtra? O sea, ¿es el sistema final, por ahí la persona que está administrando ese servidor web, o es que se están filtrando en el core? Lo que hice yo en este caso es obtener el AS que origina, digamos, el prefijo correspondiente al servidor, y obtener el AS que está filtrando estos paquetes. Y en el 81% de los casos, el AS que filtra es diferente a aquel al cual pertenece el servidor web. Dicho de otra manera, no está bajo el control de la persona o la organización que opera el servidor web el filtrado de estos paquetes. En el caso de, como es, direcciones correspondientes a servidores de correo electrónico, el paquet drop rate es de 71% y pico, y en el 91% de los casos, los paquetes estaban siendo filtrados por otros sistemas autónomos. Y un último dato que fue, que era algo que era bastante interesante, tenía que ver con el uso de fragmentación. En principio, para todo lo que tiene que ver con aplicaciones que usan protocolos como TCP, en un principio no hay tanto problema de que se filtren los paquetes fragmentados porque TCP tiene mecanismos justamente para evitar eso. Las aplicaciones que realmente necesitan de fragmentación son aplicaciones que dependen de protocolos como UDP, que no tienen segmentación dentro del propio protocolo de transporte. En este caso, lo que hice yo fue medir a ver cuál es el paquet drop rate para, como es, servidores DNS, y lo que obtuve es que el paquet drop rate es de 17% y en un 65% aproximadamente de los casos, esos paquetes estaban siendo eliminados por otros sistemas autónomos. Lo particular, o la cuestión que por ahí a uno le tendría que llamar la atención acá, es de que el uso de fragmentación para lo que es DNS se hace cada vez más necesario. En particular, por el hecho de que los payloads que se envía dentro de DNS van siendo cada vez más grandes, porque hay más direcciones, IP versión 4 y IP versión 6, y aparte por los registros de DNSSEC. Trabajo a futuro. Esto es lo que les comentaba que estábamos haciendo. Bueno, en primer lugar, la idea es probar más encabezado de extensión. Si alguno por ahí pensó un poco en esto, en lo que es IP versión 6, cosas como IPsec son de algún modo encabezado de extensión. Entonces, sería bastante bochornoso, si así se quiere, que se filtre en la red paquetes por el hecho de que utilicen IPsec. Y después hay otros encabezados de extensión, como pueden ser hubby hub options o combinaciones de distintos encabezados. Y por último, otro dato que es importante medir, de alguna manera, es lo que es medir a ver cómo es el filtrado para lo que es el tráfico de retorno. De alguna manera, en este caso, los paquetes que están siendo descartados son las pruebas que yo estoy enviando al servidor o a la dirección destino. Pero no estamos viendo a ver qué es lo que sucede para el tráfico que se retorna. Esto estamos en proceso de hacerlo, se puede hacer, con algunos trucos, jugando con algunos paquetes. Obviamente, parte del desafío acá es de que se están haciendo todas las mediciones sin ningún tipo de conectividad rara ni equipamiento de nada. Por ahí, cuando nosotros empezamos a hacer esto, si uno tuviera a su disposición algo como el RIPE Atlas, con soporte de todo este tipo de cosas, sería así de fácil de hacerlo. En este caso, hasta la última vez que yo chequeé, el RIPE Atlas no soportaba este tipo de cosas. Y de todas maneras, siempre es interesante por ahí intentar realizar el mismo tipo de mediciones con la menor cantidad de recursos posible. Esto estamos varias personas trabajando desde el ámbito de IETF, desde universidades, gente de empresas y demás. Y la idea es publicar algún resultado más completo sobre este tema. Y obviamente tener más puntos de medición y puntos de destino para que los resultados sean más significativos. Yo intenté sacar algunas conclusiones para que, digamos, el que estuvo mirando esta presentación no se quede como diciendo, bueno, ¿y qué? O ¿qué hago? ¿En qué se supone que me afecta? El resultado o una de las conclusiones sería pensarlo dos veces antes de utilizar encabezado de extensión y fragmentación. Esta es una frase que a veces se usa en el idioma inglés y luego no hacerlo. Quiere decir que si uno cae en la necesidad de utilizar fragmentación o encabezado de extensión, la cuestión se complica. Muchos paquetes son eliminados en puntos de la red bastante arbitrarios y obviamente eso trae una cantidad de problemas. El desafío que se presenta acá tiene que ver con el DNS. Si alguno de ustedes ha seguido en particular listas de operaciones, DNS y demás, esto viene en debate desde hace años. Yo me acuerdo fácil, creo que 2007 mínimo, donde venía el debate, bueno, ¿qué hacemos? Si empezamos a usar TCP para el DNS de modo de evitar fragmentación, pero obviamente eso trae otra cantidad de problemas, porque ahora pasamos de utilizar UDP, que es un protocolo sin Estado, a depender para algo tan crítico como el DNS de un protocolo como TCP, que requiere Estado y abre un abanico de ataques para los atacantes. Esto es un desafío pendiente, si se quiere. Yo no estoy siguiendo muy de cerca las listas relevantes de IETF respecto a DNS, pero si alguno por ahí está un poco más al tanto y puede hacer algún comentario, bienvenido. Agradecimientos a Cristiano Flaherty y a Ariel Weger, en particular porque, como les decía, esto se supone que las herramientas las tenía que haber terminado bastante tiempo atrás y en el día de ayer en una charla así como al pasar, me tiró una receta para hacer el mapeo de los sistemas autónomos. Debo decir que tenía bastante miedo, pensé que no iba a andar nada, pero la realidad es de que anduvo, así que gracias por eso. Y no sé si hay... No sé si hay alguna pregunta, comentario. Hola, ¿nadie se anima a una pregunta? Bueno, yo como siempre voy a hacer una para intentar quebrar el hielo de la audiencia. Bueno, en realidad lo que tengo es una pregunta al margen de esto. Si mal no recuerdo, tú estabas trabajando y sigues trabajando en la parte de extension headers. La pregunta, y también creo que en algún paper comentabas algo sobre el número, que tampoco era recomendable y lamentablemente en el RFC original 2460, el número de extension headers era infinito, no había un límite. Disculpa si me perdí en algún momento de tu presentación. Y luego sacaste otros documentos al respecto de firewalling y eso. ¿Cómo está ahorita el estándar? ¿Hay límite de extension header o finalmente tiene un límite? No, la cuestión en materia de estándares es que, o sea, algunas cosas... A ver, si uno parte la especificación original, es tan flexible de alguna manera que es, digamos, se hace muy fácil para un atacante, digamos, explotar ese tipo de cosas. Yo personalmente hice bastante trabajo para muchas de esas piezas que estaban sueltas apretarlas, ¿sí? La cuestión es de que a veces hay como una puja a la hora de hacer esas cosas. Entonces, quedan algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que vos te referías de lo que es la longitud de la cadena de encabezados, no se pudo llegar a consenso para eso. De hecho, hubo hasta no hace tanto tiempo una propuesta para limitarlo, creo que era 256 bytes, una cosa así que a mi criterio es más que suficiente para la gran mayoría de los casos, pero no hubo consenso. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con cuestiones de implementación. O sea, una cosa es lo que dice la norma, pero después algunas de las cuestiones que yo mencioné, como el hecho de que vos tenés implementaciones que no pueden mirar más allá de X cantidad de bytes, tienen que ver con limitaciones de implementación. A ver, uno hace... Escribir las cosas en papel, obviamente, es súper fácil, o hasta en cierta manera es una especificación. Vos decís, bueno, hay que soportar todas estas cosas. O sea, el tipo que después viene de alguna manera a implementar eso tiene que ser un poco más pragmático y decir, no, no voy a meter no sé cuánta memoria en mi dispositivo para, digamos, soportar todos los casos posibles. Yo, personalmente, como yo veo esta cuestión, lo veo bastante, bastante complicado de que lo que son encabezados de extensión y demás puedan ser utilizables, personalmente, por ahí me equivoco. La mayoría de los casos, por ahí no hay tanta historia, donde se hace un poquito más complicados en el caso de lo que es DNS. Yo creo que hasta el momento no, nunca se llegó. Yo vi hasta, creo que fue el año pasado, volví a ver una presentación que decía, bueno, a ver, están todas estas opciones, pero no se sabe cuál es la solución. O sea, esto no está tan bueno utilizarlo. TCP, que sería la otra opción obvia, o sea, usar TCP en vez de esto, tampoco es una buena opción. Y después están todas las opciones, digamos, todas las buenas opciones que no funcionan en la práctica, como decir, bueno, a ver, diseñemos el protocolo de vuelta, que a la práctica tampoco se puede hacer. Para mí es una pregunta abierta, digamos. Está interesante. Yo, en lo personal, tampoco estoy de acuerdo con que tengas a piles infinitas o cabeceras dentro. Sí, también hay una cuestión con eso que, por ejemplo, o sea, yéndome un poquito por las ramas, pero a veces esta cuestión de los encabezados de extensión parten de cosas como decir, bueno, que si uno tiene un dispositivo como un router, solo le hace falta a ese dispositivo mirar las direcciones de origen y de destino. En teoría es así, digamos. Pero después de la práctica tenés un montón de dispositivos en el medio que no sé si es tan bueno o tan malo, pero la práctica eso hace que tengan que mirar más allá de eso. Entonces, la realidad que se, digamos, que se te presenta en la práctica no tiene tanto que ver con la teoría que fomentó el estándar, si así querés. Muchísimas gracias, Fernando, por responder mi pregunta. Tenemos tiempo para una sola pregunta de la audiencia, sería genial. Y afortunadamente tenemos una, por favor, nombre y organización. Hola, mi nombre es Rodrigo, soy de Intel. Entonces, sí, tengo una pregunta. Primero de todo, gran trabajo. Sí, en este caso yo no rehice esas pruebas, pero la vez pasada que había hecho las pruebas con diferentes tamaños de paquetes, cambian los porcentajes. Por ejemplo, si utilizás un encabezado de extensión de 8 bytes, nada más que es el tamaño mínimo, por ahí tenés un 10% menos de paquet drop rate. O sea, sigue siendo alto, por ahí pasás de tener 70 a tener 60, si así querés, o de 50 a 40. Pero la realidad es que el número que tenés de paquet drop sigue siendo horrible en ese sentido. Y después, bueno, obviamente si te vas hacia arriba, si decís, bueno, ahora pongo una cantidad de opciones de, no sé, 512 bytes, ahí es persignate antes de mandar el paquete, porque no va a llegar. Bueno, quiero agradecer a Fernando por estar con nosotros. De hecho, yo diría que se está volviendo, todavía no lo es, pero va cerca de ser un ícono en Latinoamérica por su gran trabajo que ha tenido en la YTF. Y bueno, un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.